Los Estados Unidos, específicamente el estado de la Florida, fue investida por el huracán Ian, el cual previo a su llegada se reforzó con las aguas del mar provocando que las playas quedaran prácticamente secas, adquiriendo categoría 4 y con vientos huracanados provocó inundaciones, viviendas destruidas, muchas personas desplazadas y causando caos en el sistema eléctrico de los principales condados de la Ciudad del Sol. El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intrant, Hugo Veras, en cumplimiento de la Ley Nº 63-17 y en atención a solicitudes ciudadanas, la Alcaldía del Distrito Nacional y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGZ, implementaron esta semana el plan piloto Parquéate Bien en gran parte del Distrito Nacional. El Intrant informó que estas medidas y las instituciones competentes buscan ordenar el espacio en las vías y calles del Distrito Nacional en una primera etapa que contempla 13 calles. miles de colombianos se lanzaron a las calles protestando en contra del presidente Gustavo Petro por las reformas tributaria laboral y a la salud. El alza en los precios de la gasolina y la invasión de tierras sacaron esta semana a miles de personas a las calles de Colombia en la primera manifestación contra la administración del presidente Gustavo Petro, quien asumió el cargo hace menos de dos meses. En las principales ciudades, las protestas están encabezadas por líderes quienes aseguran salir a manifestarse contra la reforma tributaria, la posible llegada de cambios en las pensiones, las condiciones para los trabajadores, la salud, entre otros. Continúan las movilizaciones en Haití, específicamente en Puerto Príncipe y en las principales ciudades aledañas a la capital de la nación, encabezadas por el Frente Unido de Transportistas y Trabajadores de Haití, FUTRA, y la Asociación de Propietarios y Conductores, quienes se oponen rotundamente al alto costo de los combustibles. Durante esta semana se reportaron movilizaciones y saqueos, lo que provocó que se paralizaran las labores y las principales embajadas detuvieran los servicios consulares debido a la turbia de haitianos, que incluso prendió fuego al Ministerio de Economía y Finanzas, causando enormes destrozos y pérdidas materiales.